Oye mijito, desde que llegaste te veo preocupado Que te das la vuelta de un lado al otro ¿Qué pasó? Dime, pero dime Lo que pasa es que Es que no sé cómo decirte Porque Ya sabes, ya te conozco cómo eres A ver, dime Yo siempre te escucho Lo que pasa es que Ya me toca Me toca dar un dinero a mi hijo De la pensión Bueno, la pensión ya le dime Pero me toca dar la parte Necesita para Para unos exámenes Pero si recién nomás diste otra vez Todo lo que ganas prácticamente Estás mandando allá ¿Y por qué no le dices a la mamá también que se haga cargo? ¿Por qué tienes que estar solo dando vos? Ya le he dicho, ya le he dicho Para evitar problemas, vos sabes que me amenaza Que me vas a sacar boleta de captura Que ni sé qué, que ni sé cuánto Pero en todo caso sería mejor que se vayan a juicio Porque no puede ser que solo vos estés dando Te llama que para esto A veces ya se me hacen Y que ni siquiera es para tu hijo Se me hace que incluso es para gastarse ella Yo no sé, no sé para qué se gaste Sino que No, porque a mí ya me han dicho Conocidos me han dicho Que esa sí anda bien vestida Anda peor que qué Y ya me imagino con la plata de vos Que andas pasando prácticamente toda la semana Y acá no pasas nada No exageres tampoco Lo que le paso son Es mínimo, es una miseria Es poquito lo que le paso Pero si lo que estás pasando es todo Porque aquí en la casa ya no estás llegando a nada No seas exagerada A ver, a ver, a ver Tú sabes desde que me conociste Que tengo yo que pasar una pensión alimenticia No me hagas problema ahora Además solo 20 dólares voy a dar Pero así me vienes diciendo cada día 20 para esto Al siguiente día 20 para este otro Y a la final estás pasando hasta el más De lo que dice el tribunal ¿Cómo puede ser posible? Pero es que yo no te entiendo A ver qué Yo cuando te pido 20 Vuelta ahí se haces las caras La jeta Y allá te piden Y corre a dejar Corre a dejar Y una vez entonces Trae y mantén aquí No, 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 no es eso No es eso Es que ahorita necesitan Más que todo es para que no me jodas Sin 10 es para que no me jodas No sabes que jode y jode Y además Además yo Si yo te converso Es para que tú Como mi esposa Me apoyes No, porque yo calladito Diera por ahí Me hicieran mis carbones Hicieran mis chauchitas Y calladito Diera vos ni te enteraras Que yo doy Yo mejor porque Y eso es lo que haces Eso es lo que haces Yo no sé vos Yo no sé Vos mejor Yo prefiero que te vayas A tribunal A que estés pasando así Porque estás dando hasta más Bueno, no es eso En sí eso es El problema es que Tenía que dar Como 30 dólares Y ya subiste Ya no es 20 Sí, sí O sea Era O sea Yo quería dar 20 Pero en realidad es 30 Y de ahí Y bueno, o sea Yo Yo Si te acuerdas Que me mandaste A ¿A qué? A que pague de la luz Y fuiste y diste O sea que mañana Vienen y me cortan la luz No, no Y la señora Bien vivida No La señora Bien vivida Con todos los servicios Básicos Viviendo de lujo Bien vestida Bien comida Y uno aquí Tiene que estar aquí Uno aguantando Va a estar cogiendo miserias El hecho Que yo sea tu segunda Esposa Tu segundo hogar No quiere decir Que vos me vas a hacer de menos Porque yo no he acabado Con tu primer hogar Yo no te he dicho a vos Que te separes Yo te conocí a vos soltero Y si tú te metiste conmigo Me tienes que dar mi lugar Y no te digo que no pases Pero da Lo que exige la ley Porque vos estás Manteniéndole a ella Entonces Llevarte de una vez Mi ropa Y viste Lleí dale de comer Llévate todo Mis compras Todo Como mierda Escúchame Primeramente yo no he tenido Ningún primer hogar Te dije que ese hijo Tuve con mi enamorada Cuando yo era guambra Sí, sí, así dijiste Pero no te creo No es que yo He tenido hogar Ni he sido casado Sino que era mi novia Y según ella Que es mi hijo Y después O sea que ni siquiera No tienes Ni la prueba De que O sea no sabes Si es o no es No sé Con que me diga papá Yo estoy tranquilo Vas a ser escojudo Ándate Anda Yo de vos Ya cojo la almohadita Y la cobija Porque ya sabes Que no vas a dormir aquí ¿No es cierto? Ya, pero es que Y este mes que viene Pago los dos meses Pago yo de la luz Ya Ya te voy a devolver Es que es tu responsabilidad Ya pago yo Es algo que debes hacer Ya mejor Retírate ya esto Esto va acabando Poco a poco El hogar ¿Cómo va acabando Poco a poco? Esto mejor debe Fortalecer el hogar ¿En qué? Porque eres una mujer Que me apoya En que yo esté En que mi plata De lo que yo trabajo Te esté dando a vos Para mantener a otros No, no, no es así Es de los dos No, ya retírate Ya no quiero nada Retírate, retírate Es que me retire Si voy a dormir En el sillón Yo no quiero dormir Al lado tuyo Que me estés respirando La nuca Hipócrita, traicionero Retírate Vestia, te pasa Hay algo de comer Ah, qué pibia Ya van, estás dejando La plata ¿Qué es, pues? Gracias por ver el video Gracias.